Begoña Gómez cargó a la Universidad Complutense de Madrid un total de 128.000 euros en distintos gastos para su cátedra de transformación social competitiva, en los últimos tres años según las facturas hechas públicas este miércoles. La mayor parte de estos gastos se destinaron al desarrollo de la polémica Plataforma para Empresas, que forma parte ahora de la investigación judicial por la comisión de un posible delito de apropiación indebida por parte de la esposa del presidente del gobierno. Otras facturas están referidas a distintos servicios de promoción y organización de eventos para publicitar la mencionada cátedra. Por ejercicios, en 2021 se consignaron gastos por 19.000 euros, en 2022 Gómez pasó a la Complutense distintas facturas por 6.669 euros y en 2023 el importe se disparó a los 102.000 euros. En este último año se computan las facturas referidas al citado software, que la esposa del presidente socialista imputó a la Complutense tras la renuncia de varias empresas que habían colaborado con su desarrollo en su etapa inicial. Así, el informe de situación de 2023 recoge las tres facturas que la Complutense remitió recientemente al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Uno de los gastos que la Complutense ha solicitado investigar corresponde en concreto a una factura de 24.200 euros en la empresa Makin Science Group, correspondiente al servicio de desarrollo e implementación de la plataforma Transforma TSC para la cátedra de Begoña Gómez. Asimismo, se incluye otra factura de 18.148 euros para un servicio de consultoría y asistencia a la Escuela de Gobierno, Cátedra de Transformación Social Competitiva, y el contrato por 60.500 euros para la asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y mediación de impacto en la pequeña y mediana empresa. En un dossier remitido al juez Peinado, la Complutense instó a investigar a Begoña Gómez por la posible comisión de un delito de apropiación indebida con la plataforma para empresas, e incorporó dichas facturas. En el informe, la Universidad Pública informaba también al magistrado de la falta de colaboración de Begoña Gómez en su investigación interna, que había impedido llegar a una conclusión definitiva sobre un posible perjuicio a su patrimonio. Además, Begoña Gómez firmó la memoria y el pliego de condiciones técnicas del contrato, que fue adjudicado a Deloitte para el desarrollo de la plataforma. La esposa de Sánchez, cabe recordar, se negó a declarar en dos ocasiones ante el juez Peinado, la primera vez asegurando que desconocía los hechos que se le imputaban, y la segunda, por supuesta falta de garantías en el procedimiento. Igualmente, su defensa ha presentado una querella por prevaricación y revelación de secretos contra el magistrado. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.